En el día de ayer tuvimos una reunión con el director de transporte municipal en virtud de que hay un expediente de la asociación de taxis que solicita un incremento y bueno, abordamos todo el tema de transporte de la ciudad de Trelew, entre ellos taxis, remises y lo que es colectivo. Y bueno, en virtud de todo eso, el director nos comentaba que las mayores quejas provienen de los usuarios de colectivos y bueno, nosotros también nos hemos anoticiado de estas quejas, del servicio que tarda en llegar en los recorridos, de que no llega a algunos barrios, de que se encuentran sucios, de que a veces hay un maltrato de parte de los choferes. Y bueno, volvemos a insistir con que tal vez sería oportuno llamar a una nueva licitación para en ese contrato de licitación poder discutir todas estas cuestiones con la empresa y poder mejorar este servicio. Se puede incorporar una nueva línea o se pueden modificar los recorridos actuales en virtud de que hay muchos barrios nuevos y estas líneas que hoy están recorriendo la ciudad no llegan a esos vecinos. Y también se da una situación que es bastante incómoda para los usuarios, que es que en las horas pico, los colectivos al estar llenos pasan de largo y la gente, bueno, tiene que llegar tarde a su trabajo y por ende recurre a tomarse un remis y a desembolsar una suma de dinero un poco más importante. Y algo fundamental que no se ha discutido nunca, que es el adaptar las nuevas unidades a personas con discapacidad. Nosotros ya lo venimos planteando desde diciembre, lo hemos planteado también en la reunión y vamos a insistir con que se llame un nuevo llamado a licitación. Ahora, el bloque mayoritario no debe estar de acuerdo con esto. En principio no, pero bueno, a mí me parece que es importante buscar los consensos, dar el debate y fundamentar la postura de cada bloque. Nosotros fundamentamos el pedido de una nueva licitación porque hay muchas quejas de los usuarios porque vemos que el transporte de colectivos no está funcionando bien en la ciudad de Trelew. ¿En relación a taxis qué pasó? En relación a taxis nos comentó un poco el director de transporte cómo controlan el tema de taxis. Hay un nuevo pedido de incremento y fue enviado al organismo regulador para que haga el estudio de costos como se hace cada vez que hay un incremento de taxis. Gracias. 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 Gracias.